Hola cómo están todos hemos llegado al último vídeo de la unidad 5 dedicado a series temporales y a modelos dinámicos e introducción a los modelos de series temporales. En el vídeo anterior estuvimos viendo cuál es la base de la metodología ARIMA, esta modelización en base a tres componentes que son una parte autoregresiva es decir en donde la variable depende de sí misma rezagada, una parte de medias móviles donde la variable depende de shocks aleatorios del modelo en forma rezagada y finalmente la posibilidad de que esta serie para que sea estacionaria haya que diferenciarla y hablamos en esos casos de modelos integrados. Habíamos llegado entonces a mostrar cómo bajo esta filosofía, bajo estos bajo esta metodología que proponen Vox y Jenkins toda serie temporal univariada podía representarse a través de un modelo con estos tres componentes. Una parte autoregresiva, una parte integrada y una parte de medias móviles. En lo que se define como entonces un modelo ARIMA cuyos órdenes P de la parte regresiva, D respecto al número de diferencias que lo hace el integrado y Q que hace referencia al número de rezagos de la parte de medias móviles, ¿no? No vimos todavía cómo identificar, excepto el orden D de integración que dijimos que era el número de veces que hace falta diferenciar una serie para que sea estacionaria. Todavía no vimos claramente cómo darnos cuenta en base a los datos de una serie si tiene determinado orden P y determinado orden Q y cuáles son esos órdenes, esos rezagos de los cuales depende la variable. Y eso vamos a hacer hoy entonces. En esta última clase, en este último vídeo de la unidad, vamos a ver cuál es la metodología que Vox y Jenkins han propuesto para básicamente identificar estos modelos, pero por supuesto también vamos a ver cómo se estiman y cómo se pueden utilizar luego con fines prácticos, que obviamente son los fines de predicción y de proyección o de pronóstico, ¿no es cierto? Que es para lo que más útiles son estos, este tipo de modelos. Sobre todo nos vamos a concentrar en este vídeo en la identificación de estos modelos, es decir, en cómo saber cuál es el orden P y cuál es el orden Q. Reitero, el orden de diferenciación ya lo vimos, simplemente es el número de veces que hacen falta diferenciar a la serie para transformarla en estacionaria, para que no tenga ningún tipo de tendencia, ni positiva ni negativa, es decir que sea constante en media y para que tampoco tenga una varianza no constante. Ahora, nos falta ver entonces cómo determinar, cómo identificar en base a los datos de una serie, si tiene un componente autoregresivo y de qué orden es, y si tiene un componente de medias móviles y de qué orden es. Entonces pasemos a la metodología que Vox y Jenkins proponen para estos modelos ARI. Es una metodología que está compuesta por tres pasos o tres grandes etapas, las llamadas clásicas etapas o pasos de Vox y Jenkins. El primer paso que es, yo les decía, el fundamental en donde mayor aporte han hecho Vox y Jenkins. Digamos que los pasos siguientes, los de estimación y pronóstico, es la aplicación de herramientas que ya hemos visto anteriormente. En cambio, en la identificación es donde hay mayor aporte, mayor innovación en comparación con lo que venimos viendo en la materia. Esta primera fase entonces es la de identificación. Es decir, se trata de tratar de determinar cuáles son los órdenes P y Q de las partes autoregresivas y de medias móviles si es que la serie tiene esos componentes. Si no P y Q serán iguales a cero. Entonces el objetivo de esta fase es tratar de determinar, de identificar, de ahí viene el nombre de identificación, los órdenes P y Q si los hubiera detrás de una serie temporal. Para esta etapa de identificación hay varias herramientas que suelen aplicarse de forma secuencial. La primera de ellas es la representación gráfica de la serie. Es decir, armar un gráfico en donde en el eje de ordenadas van a ir los valores de la variable y en el eje de las abscisas va a ir el tiempo. Y la idea entonces es hacer generalmente un gráfico de tipo lineal. Es decir, para cada momento del tiempo un punto con el valor correspondiente de la serie y luego esos puntos unidos a través de líneas rectas. ¿Para qué sirve representar entonces la evolución? Porque eso es lo que muestra este tipo de diagrama de la serie de esta manera. Sirve para ver en primera instancia si hay que tomar alguna decisión respecto a la estacionariedad y si los datos son de frecuencias menores al año. Es decir, son por ejemplo mensuales, trimestrales, semanales, diarios, cuatrimestrales, etcétera. Menores al año. Si hay también algún componente estacional. Algún patrón que se repite año a año. Si bien escapo un poco a los contenidos del curso, el tratamiento de la estacionalidad con estos modelos ARIMA. En cursos más avanzados pueden ver este tema. Es muy interesante. Son los modelos SARIMA, de Seasonal ARIMA. Son modelos que combinan esta metodología que estamos viendo nosotros con la posibilidad también de modelizar la estacionalidad. Pero bueno, como les decía, es harina de otro costal en este momento y nosotros nos vamos a quedar solamente con la identificación de la estacionalidad. ¿Cuál es la idea entonces? Ver si la serie presenta algún tipo de tendencia. O de varianza creciente o decreciente. No constante, ¿no es cierto? Si vemos que ocurre alguno de estos problemas, porque en estos modelos, recuerden, ¿no? Las series tienen que ser estacionarias. Si no, no se van a poder usar para la última etapa, que es la predicción o la proyección. Es decir, entonces, si no son estacionarias, lo que hay que hacer es transformar. Y ahí viene otra herramienta muy útil de esta etapa de identificación. Transformar la serie de manera tal de eliminar posibles tendencias, ¿no? Tanto en la media como en la varianza. ¿Cuáles son las transformaciones más usuales? Si la serie no es estacionaria en varianza, lo más común es tomar logaritmos. Trabajar la serie en logaritmos, la transformación logarítmica, ¿sí? Pero también son alternativas la inversa, la transformación inversa, o tomar raíz cuadrada, ¿sí? A este conjunto de modificaciones, ¿sí? En lugar de trabajar con los niveles originales de la variable, se le llaman transformaciones de Vox y Cox, ¿sí? Que, repito, consiste... La más básica en tomar logaritmos, la más común también, pero también se pueden tomar inversa o raíz cuadrada, ¿sí? En lugar de trabajar con la serie original, trabajar o con su logaritmo, o con sus valores invertidos, o con sus raíces cuadradas, ¿sí? Y eso suele hacer que la varianza se vuelva estacionaria, ¿sí? Que la serie se vuelva estacionaria en varianza. Ahora, si el problema está en la media, si observamos tendencias positivas, ¿no? O negativas, porque la media va cambiando, simplemente hay que tomar primeras diferencias, ¿no? Especialmente si esas tendencias son lineales. Ahora, si no son lineales, por ejemplo exponenciales, ¿no es cierto? De tipo cuadráticas, ¿no? O de otro tipo, hacen falta mayores diferencias. Por ejemplo, para las tendencias no lineales más simples, con dos diferencias, trabajando con la serie en dos diferencias, en doble diferencia, ¿no? Suele ser suficiente. Y entonces, de esa manera, también se consigue la estacionariedad en media. O sea que esto es parte de lo que habíamos trabajado en un video anterior, ¿no? Si la serie no es estacionaria en media, es porque sigue un proceso integrado. Lo que hay que determinar, entonces, en este paso es, ¿cuál es el orden de integración? ¿Cuántas diferencias necesita la serie para ser integrada? Si con una sola diferencia ya logramos estacionariedad en media, decimos que la serie es integrada de orden 1. Si en lugar de ello hacen falta dos diferencias, trabajar con dobles diferencias, decimos que la serie es integrada de orden 2. Este orden hace referencia a la estacionariedad en media, y no a la estacionariedad en varianza, ¿de acuerdo? Para la estacionariedad en varianza, simplemente tomamos alguna de las transformaciones que hemos mencionado anteriormente, que suele ser la primera transformación que se aplica. Si no hay estacionariedad en varianza. A veces es difícil identificar en el gráfico de la serie la estacionariedad en varianza, y por eso es muy común entre los econometristas trabajar directamente con series, por lo menos en logaritmos, porque asegura directamente la estacionariedad en varianza, por si uno tiene dudas, y además porque vamos a ver más adelante que resuelve también otros problemas, que no tienen tanto que ver con lo que estamos viendo en esta unidad, pero sí con otros que vamos a ver más adelante. En cambio, tomar diferencias no es tan a la ligera que lo hacemos. Solamente tomamos diferencias si notamos que hay tendencias crecientes en media, o decrecientes, o ciclos, o rachas por arriba y por debajo de determinado valor central, con la idea entonces de lograr que no haya tendencia en media. Y ahí sí entonces, dependiendo del número de diferencias que tengamos que tomar, para lograr ver en el gráfico de la serie que ya no hay ningún tipo de tendencia, determinamos de esa manera el orden de integración. Y ya tenemos uno de los órdenes identificados en el modelo, el D. O sea que la identificación de este D es parte de esta subetapa de la transformación y eliminación de la tendencia. Pero falta todavía ver cómo identificamos los órdenes P y Q de la parte autorregresiva y de medias móviles, respectivamente. Para eso lo que se hace es la inspección de los correlogramas. Esto es observar los gráficos de dos funciones fundamentales en el análisis de Vox y Jenkins para modelos ARIMA, que son las funciones de autocorrelación y la función de autocorrelación parcial. El examinar los gráficos de estas dos funciones son la clave para poder identificar, para poder explorar, aunque al menos inicialmente, cuáles pueden ser los órdenes P y Q de las partes autorregresivas y de medias móviles. Por supuesto que después vamos a ver que en la fase de estimación hay como una retroalimentación de todo esto y podemos encontrar otras herramientas para confirmar si los órdenes que hemos visto identificados en esta primera fase parecen o no correctos y en todo caso volver atrás. O sea que estas tres etapas que vamos a ver nosotros de la metodología Vox-Jenkins no necesariamente son etapas que van en un sentido de tipo lineal, digamos, y que no pueden volver atrás, que no se retroalimentan. Es un ida y vuelta en general. En general es un ida y vuelta. Entonces les decía, vamos a ver estas funciones de autocorrelación y autocorrelación parcial para en principio tratar de identificar, proponer inicialmente, quiero decir con eso, órdenes P y Q para las partes autoregresivas y de medias móviles. La segunda etapa es la estimación. La estimación de los parámetros del modelo. Y también tiene algunas subetapas o fases que la componen. La primera es el ajuste del modelo, que es la estimación propiamente dicha. Solemos usar los métodos de mínimos cuadrados o de máxima verosimilitud, ¿no? Pero el problema que hay aquí es que la ecuación objetivo, ¿sí? Por ejemplo, si estamos utilizando mínimos cuadrados sería la suma de cuadrados residual y si estamos utilizando el método de máxima verosimilitud sería la función de verosimilitud, ¿no? Suele ser no lineal en los parámetros en estos modelos. ¿Sí? Es no lineal en los parámetros. Y esto complica un poquito la resolución del sistema, ¿no? Del problema de optimización, ya sea de minimización o de maximización que haya detrás, ¿no? Por no tener ecuaciones de tipo lineales y para ello se recurre muchas veces a lo que llamamos los algoritmos o métodos numéricos de cálculo numérico que son métodos iterativos de estimación no lineal, ¿no? Que requieren una estimación preliminar, valores iniciales, proponer valores iniciales para los parámetros, ¿no? Que hay diversas alternativas, ya lo van a ver un poquito en el práctico todo esto, ¿sí? Pero puede darse cualquier valor incluso, ¿sí? Puede darse cualquier valor como valor inicial. ¿Qué son entonces estos métodos iterativos, ¿sí? Son métodos que no estiman en un solo paso los valores de los parámetros, sino que requieren pasos sucesivos, ¿no? Que sea a partir de una estimación preliminar justamente de valores iniciales, que puede ser cualquier tipo de valor, reitero, ¿sí? O, por ejemplo, es muy usual usar la media de la variable como valor inicial y con eso tratar de hacer una estimación de los parámetros, ¿no? Pero, reitero, ya lo van a ver más adelante, ¿no? Con esa estimación inicial se busca por aproximación numérica cuáles pueden ser los valores de los estimadores que mejor logran ajustar el modelo, ¿sí? Pero no se queda uno allí, sino que luego usa esa segunda estimación, la que superó a la preliminar, para con ellos suponer que son la nueva estimación preliminar y hacer una segunda estimación y así sucesivamente, ¿sí? Ya vamos a ver más adelante en la última unidad el método más clásico, tal vez, de algoritmo numérico de este tipo que es el algoritmo de Newton-Raphson, ¿sí? Pero vamos a dejar para la última unidad en donde lo vamos a necesitar también mucho, ¿no? Por lo pronto, por suerte, afortunadamente, todo esto lo hacen los software, así que no necesitamos profundizar mucho más en ese tema por el momento, ¿sí? Más adelante vamos a entrar en mayor detalle, ¿sí? Pero por ahora lo importante es darse cuenta que no es una estimación en un solo paso, sino que es una estimación en sucesivos pasos, ¿sí? Bien, una vez que ya tenemos estimaciones para los parámetros, para los coeficientes del modelo, así como también para la varianza del error, pasamos al diagnóstico, ¿sí? ¿En qué consiste el diagnóstico del modelo? Bueno, es la utilización de varios o diversos procedimientos, como por ejemplo el contraste T de significación individual de los parámetros que ya hemos visto en unidades anteriores, ¿no? Para ver si los coeficientes son o no significativamente distintos de cero, o también el análisis de las condiciones de estacionariedad, se vuelve a graficar la serie para ver si se mantiene la estacionariedad que se había supuesto, ¿no? Vamos a ver que también sirven para ello mucho los correlogramas, que enseguida vamos a ver cómo se obtienen, cómo se calculan esos coeficientes que forman esas funciones de autocorrelación y autocorrelación parcial y cómo también se pueden usar en la etapa de diagnóstico que pertenece a la etapa de estimación, ¿no? No solamente en la de identificación como vimos antes y también el análisis de los residuos, tal vez esta es la parte más importante del diagnóstico, ¿no? Un diagnóstico de los residuos, ¿qué tratamos de buscar? ¿Qué sería lo óptimo de encontrar si el ajuste fuera bueno, ¿no? Que los residuos fueran ruido blanco, ¿sí? Que los residuos del modelo fueran ruido blanco, justamente el ruido blanco se acuerdan era siempre una serie estacionaria con media nula, valores independientes en el tiempo, varianza constante, ¿no? Y esto lo solemos hacer a través de examinar el gráfico de los residuos versus el tiempo, como también los correlogramas, las funciones de autocorrelación y autocorrelación parcial, y algunas herramientas de contraste, ¿no? de inferencia estadística como son las pruebas de VoxPierce y Univox, que vamos a ver más adelante en la unidad que viene, ¿sí? En la unidad número 6 de autocorrelación, en la parte que veamos autocorrelación, ¿sí? Por ahora sipamos que estos tests de autocorrelación son muy muy usados para un caso particular de autocorrelación que es la autocorrelación presente en el término de error, ¿no? Y que nosotros los estimamos a través de los residuos del modelo. Por último, parte de esta fase de la estimación está lo que se llama la selección del modelo, que esto consiste en elegir un modelo en caso de que hubiera más de un candidato, es decir, más de un modelo alternativo. Supónganse que como producto de la fase de identificación uno no está seguro de cuáles son los órdenes P y Q, ¿no? Incluso también puede no estar seguro sobre el orden de integración si es que hiciera falta, ¿no? Entonces aquí, perdón, y proponer en esa etapa anterior dos o tres, por ejemplo, ¿no? Modelos alternativos, modelos ARIMA alternativos, bueno, acá en esta etapa de estimación también tratamos de decidirnos por alguno de esos modelos candidatos o alternativos, ¿no? Y por eso se usan también las mismas herramientas de la parte de diagnóstico que mencionamos recién, ¿sí? Comparamos entonces, hacemos una comparación del análisis de residuos, ¿sí? De los modelos candidatos que podemos tener, de las pruebas de significación individual, etcétera, ¿sí? Y tratamos de usar eso para elegir, para quedarnos con el mejor modelo, ¿no? Pero también hay algunas herramientas muy específicas como son los estadísticos de comparación de modelos, en el caso de las series de tiempo los más usuales son los estadísticos de Acaique y el Vallesiano de Schwarz, ¿sí? Que son, están basados en criterios de información que tratan de estimar la varianza fuera de la muestra, ¿no? Y que son estadísticos que cuanto menores sean sus valores, mejor la bondad, mayor la bondad del ajuste, ¿sí? Tienen mayor posibilidades para hacer predicciones, mejor, mayor capacidad explicativa para hacer predicciones, ¿sí? Bien, entonces, nosotros vamos a ver sobre todo esta parte de la estimación como les decía anteriormente, a nivel más práctico que teórico, ¿de acuerdo? ¿sí? A nivel más práctico que teórico, por lo menos en este curso introductorio a los modelos de serie de tiempo en econometría, ¿sí? Como siempre digo, como siempre les cuento, aquellos interesados en avanzar un poco más en estas herramientas y verlas más en profundidad, tenemos la posibilidad en econometría 2, ¿sí? De avanzar un poco más y de verlo con mucha mayor profundidad todo este tema de serie de tiempo en econometría 3. Bueno, por último, la etapa final de esta metodología de Vox y Jenkins, es la etapa de predicción, es decir, usar el modelo que hayamos terminado de elegir, de seleccionar en la etapa anterior como base de partida inicial para hacer proyecciones o pronósticos hacia el futuro de los valores de nuestra serie, ¿de acuerdo? que también lo vamos a ver nosotros eso de manera más práctica que teórica, ¿sí? Ahora me gustaría entonces, detenerme un poquito más en la etapa de la identificación, que sí requiere un poco más de detalle en este nivel incluso introductorio al tema, ¿sí? ¿y qué es lo que vamos a ver? Lo que nos quedó pendiente mientras mencionamos lo que no conocemos de esta parte, de estas herramientas que hay para la identificación y que he mencionado nada más hasta ahora que son las funciones de autocorrelación y autocorrelación parcial. Comencemos aquí entonces con la función de autocorrelación parcial. Es una función que nos va mostrando los llamados coeficientes de autocorrelación ¿sí? de la serie para diferentes K retardos. ¿sí? O sea que es una función de los retardos. ¿sí? Para K retardo, el retardo cero, es decir, el momento instantáneo, ¿no? El retardo uno, el retardo dos y así sucesivamente, ¿no? Nos muestra cuál es el coeficiente de autocorrelación de la serie. ¿Qué es el coeficiente de autocorrelación de la serie? Aquel que mide, ¿no es cierto? ¿Qué relación hay entre un valor en un momento T y el valor de la serie en un momento T menos K? Es decir, rezagado K periodos. ¿sí? Y no es otra cosa que el coeficiente de correlación lineal de Pearson entre esos dos valores, ¿no? El valor de la serie en el momento T y el valor de la serie en el momento T menos K. ¿Cómo se calcula con la fórmula del coeficiente de correlación de Pearson? Eso que es el cociente entre la covarianza entre estos dos valores, ¿no? Y la raíz cuadrada del producto de las varianzas de estos valores. O, si no quieren usar la raíz cuadrada, directamente el producto de las desviaciones estándar de esos dos valores, ¿no? Esto que se hace, entonces, se hace para cada retardo, es decir, para cada momento del tiempo lo que hacemos es calcular este coeficiente de correlación, ¿no? De autocorrelación porque es de la serie consigo misma, por eso lo llamamos de autocorrelación. Si bien usa la fórmula del coeficiente de correlación, como ese coeficiente en general estaba pensado para dos variables distintas, pero acá la variable es la misma, lo llamamos coeficiente de autocorrelación, ¿sí? Entonces, para cada retardo se calcula este coeficiente, ¿no? Y, fíjense que, noten que si el proceso es estacionario, ¿no? Las varianzas del denominador en realidad son iguales, porque si es estacionario en varianza, no importa el rezago habíamos dicho, ¿no? La varianza de esta variable en cualquier momento del tiempo es la misma, es constante. Por lo tanto, fíjense, las dos varianzas del denominador serían iguales, tendríamos la misma varianza elevada al cuadrado, ese cuadrado se podría simplificar entonces con la raíz cuadrada, y nos queda el coeficiente de autocorrelación simplificado de esta manera, ¿sí? Esto es lo usual, porque si no era estacionario, ¿se acuerdan que en la etapa de esta de identificación había que transformar la serie, tomar diferencias si no era estacionario en media, usar algunas de esas transformaciones de Vox y Cox si no era estacionario en varianza, para que lo sea, ¿sí? Así que en la práctica se usa esta fórmula para calcular los coeficientes de autocorrelación, ¿sí? Y suele simbolizarse con la letra gamma a la covarianza, ¿no? Y con la letra, bueno, gamma sub k, ¿no? La covarianza entre la variable en un momento t y la variable en un momento t menos k, y gamma sub cero a la varianza de la variable en ese momento t, ¿sí? Lo que se hace entonces es a partir de los datos de la muestra, porque estos son parámetros, ¿no es cierto? Desconocidos por nosotros, ¿no? Acuérdense que estamos suponiendo que tenemos una observación en cada momento de, en realidad, múltiples posibles valores que nosotros no observamos, ¿sí? Son realizaciones de variables aleatorias las que vemos en una serie de tiempos. Entonces, son parámetros desconocidos, porque tenemos solo una muestra de tamaño 1 para estimar esto, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es estimar estos coeficientes a partir de la muestra, de los datos de la muestra, ¿sí? Suponiendo que se cumplen estos supuestos básicos que hemos visto en videos anteriores de estacionariedad y ergodicidad, ¿no? Esta es la fórmula que usamos para calcular los coeficientes de autocorrelación, ¿sí? De autocorrelación. Fíjense que no es otra cosa que la suma de los productos, de los desvíos de la variable con respecto a su media, sin rezagar primero y rezagados k periodos después, ¿no? Y luego acá el numerador sería de la varianza, ¿no es cierto? de y, ¿no? La suma de los desvíos de la variable pero elevados al cuadro, ¿sí? Y sin rezagar. Entonces, fíjense que esto lo hacemos, ¿no? Para cada tipo de retardo, ¿sí? Para el retardo cero vamos a tener, ¿no? La covarianza de una observación consigo misma y esto para todas las observaciones, ¿no? Claramente eso va a ser igual a uno, ¿no es cierto? El primer coeficiente de autocorrelación, el r sub uno, ¿no? Estimado, perdón, sub cero es igual a uno, ¿no es cierto? Porque es el coeficiente de correlación consigo mismo en el mismo momento, ¿no? Entonces, siempre el primer coeficiente de autocorrelación, el que tiene su índice cero, digamos, el que no retarda, vamos a tener y sub t acá y acá también y sub t, ¿no? Entonces, eso da igual a uno siempre, ¿sí? Este coeficiente en el primer caso da igual a uno y no es de interés analizar ese valor para nada, ¿sí? Es una obviedad, digamos, ¿no? Pero a partir entonces del retardo uno, lo que estamos viendo es en base a la autocorrelación que se observa entre el último, la última observación y la anterior, entre la anterior y su anterior, ¿no? Entre esa dos atrás y la de tres atrás, ¿no? Tener en cuenta siempre cuál es la correlación de a un retardo, ¿sí? Sumar todas estas, esos productos, ¿no? Lo mismo hacer en el denominador, pero ahora sin rezagar, digamos, para todas las observaciones, ¿sí? Sumar los desvíos de todas las observaciones, de cada una de las observaciones de la serie respecto a la media, le vamos a al cuadrado, ¿no? Y de esa manera vamos a tener una medida de la autocorrelación de orden K, ¿de acuerdo? Y estos coeficientes entonces se grafican, ¿no? Y nos dan la función, nos permiten conocerlo, lo llaman el correlograma de la función de autocorrelación. Algo similar se hace con los coeficientes de autocorrelación parcial, ¿no? ¿Qué diferencia tienen con los coeficientes de autocorrelación? Estos últimos, los de autocorrelación parcial, estos nuevos, mejor dicho, los de esta diapositiva, miden la relación entre los valores desfasados k-períodos entre y a sub t y a sub t menos k, pero una vez filtrados o una vez eliminados, los efectos de la correlación entre los retardos restantes, ¿no? Entre los retardos, entre el resto de los retardos, ¿no? ¿Se acuerdan que cuando empezamos a ver esta unidad vimos que que si una variable depende de, por ejemplo, de sí misma, ¿no? En dos periodos, en dos retardos, ¿sí? Lo que, un cambio de la variable, ¿no? Hoy, afecta dos periodos hacia adelante, pero el cambio que afecta a un periodo hacia adelante también genera propios cambios adicionales, ¿sí? Que se acumulan con lo del cambio original de un periodo atrás. Y entonces se empiezan a confundir los efectos, ¿no? Lo que mide los coeficientes de autocorrelación parcial son los efectos netos, digamos, ¿sí? ¿Qué parte se debe a realmente ese desfasaje de K periodos, ¿sí? Sin tener en cuenta la mezcla que empieza a acumularse, ¿no? Debido a que la serie es dinámica y recoge un efecto inercial que se va acumulando y puede hacernos confundir, ¿no es cierto? Entonces lo que hace es filtrar los efectos del resto de los rezagos, ¿sí? ¿Cómo se obtienen estos coeficientes de autocorrelación parcial? De una manera muy sencilla, estimando por mínimos cuadrados ordinarios los coeficientes de una serie de regresiones que vamos a ir estimando de forma sucesiva en donde suponemos modelos autorregresivos en desvíos para las variables, ¿sí? Para las variables, fíjense que por eso usen letras minúsculas para denotar que esta serie está en desvíos, ¿no? En donde primero empezamos con un... Bueno, obviamente que el coeficiente de autocorrelación parcial, ¿no es cierto? Orden cero es igual a uno también, ¿no? No necesita estimarse ese, ¿sí? Pero esto es para empezar con el de orden uno en adelante, ¿no? Para obtener el primero, entonces, el que tiene un rezago el coeficiente de autocorrelación parcial de orden uno estimado, ¿no? Se plantea un modelo autorregresivo de orden uno, ¿sí? En desvíos. Sin constante, ¿no es cierto? Sin constante, ¿no? Y lo que se hace es estimar por mínimos cuadrados ordinarios este coeficiente phi sub uno, ¿sí? El valor estimado por mínimos cuadrados de ese coeficiente phi sub uno, el phi sub uno sombrero, ¿sí? De mínimos cuadrados es el coeficiente de autocorrelación parcial estimado de orden uno. El sombrerito este, acuérdense que denota estimado, ¿sí? Que es una estimación. Para obtener el coeficiente de autocorrelación parcial de orden dos, lo que hacemos es, especificar, proponer, ¿no? Un modelo autorregresivo de orden dos para la variable en desvío sin constante y la estimación de mínimos cuadrados ordinarios de este segundo coeficiente, el que corresponde al retardo de orden dos, es el coeficiente de autocorrelación parcial de orden dos. Cuidado, la estimación mínimos cuadrados y coordinados que podríamos hacer de este phi sub uno que aparece en el ar dos, no la usamos, ¿sí? Solamente usamos este. Para estimar el coeficiente de autocorrelación parcial de orden uno se usa el ar uno, no el ar dos. ¿De acuerdo? Justamente esto es lo que hace ir quedándose con los efectos netos. Fíjense, ¿no? Acá, con la estimación de este phi sub uno no estoy teniendo en cuenta que haya otros retardos, ¿sí? Por eso estoy solamente concentrándome en el retardo uno. En cambio acá, al usar este solo y ya no el otro, ¿sí? Me concentro en el retardo de orden dos. El del uno ya lo estimé en la etapa anterior que no consideraba el rezago dos, ¿sí? Y así sucesivamente, el valor del coeficiente de autocorrelación parcial de orden tres se obtiene de una regresión en donde formulamos un modelo autorregresivo de orden tres en desvíos en constante para la variable y sale de estimar por mínimos cuadrados ordinarios, sale de la estimación de mínimos cuadrados ordinarios de este tercer coeficiente que acompaña a la variable rezagada en tres periodos, ¿sí? Por supuesto que los otros también se estiman, pero no se usan los de esta tercera regresión para modificar de alguna manera este coeficiente, ¿sí? Se estima, se usa solo la estimación del tercer coeficiente, ¿sí? De manera análoga en que vimos en los modelos anteriores, ¿sí? Bueno, y así sucesivamente, hasta el retardo que podamos, ¿no? De acuerdo a la cantidad de datos que tengamos disponible, por supuesto, ¿no? Lo usual es usar como mínimo, como mínimo 12 rezagos en la media de lo posible, por supuesto, ¿no? También hay que decir algo que ya he comentado en algún momento, ¿no? El mínimo número de datos que Vox y Jenkins recomendaron para trabajar con toda esta metodología es de, por lo menos, ¿no? 50 observaciones, ¿sí? O sea que fíjense, podríamos llegar hasta los retardos de orden 49, digamos, si tuviéramos 50 observaciones, ¿sí? Pero entonces, todo depende del número de observaciones que tengamos, ¿sí? Del número de observaciones, ¿de acuerdo? Bueno, no, 49 no sería porque, fíjense que necesitamos también muchos rezagos, ¿no? Bueno, depende del número de datos, claramente, ¿sí? Cuando tengamos menos datos que parámetros que estimar, ahí claramente nos tenemos que frenar, ¿está claro? ¿sí? Ahí nos vamos a frenar, ¿sí? Así estaría bien, ¿no es cierto? 49, porque para este hacen falta, entonces hay un solo parámetro a estimar, claro, me parece que está bien. Bueno, les decía entonces, va a depender mucho del número de datos que tengamos, ¿sí? Pero lo usual es trabajar con 12 como mínimo, ¿no? en general se prefieren 20, 22, 24 retardos, ¿sí? Una cosa por el estilo. También depende de la frecuencia de la serie, ¿sí? Si son datos mensuales, por ejemplo, trabajar con 24 retardos es algo recomendable, ¿sí? Bueno, depende mucho también de eso, de la frecuencia y de la cantidad de datos que tengamos, ¿de acuerdo? No solamente para la función de autocorrelación parcial, también para la función de autocorrelación, ¿no es cierto? En ese sentido, vamos a necesitar la misma cantidad de datos para los datos. Bueno, veamos algunos ejemplos, ¿no? Porque hasta ahora todo es muy teórico, pero, ¿cómo se lleva a la práctica esto? ¿Y cómo sirven estas funciones, entonces, para identificar realmente los órdenes P y Q de estos modelos ARIMA? Bueno, veamos como primer caso un ejemplo de un modelo autorregresivo de orden 1. Aquí lo que hice fue simular, ¿no? Un modelo autorregresivo de orden 1 en donde yo ya conocía los parámetros, ¿no? Ya conocía los parámetros, supuse un modelo que tiene constante igual a 2 y un coeficiente que acompaña al retardo de orden 1 igual a 0, lo que hicimos entonces bajo estos parámetros es simular observaciones de un ruido blanco, ¿no? Aquí supuse una distribución normal, no recuerdo con qué varianza, creo que es una varianza igual a 2 o a 3, algo así, una división estándar mejor dicho, ¿no? Creo que igual a 3, ahora no recuerdo bien. Y lo que hice fue pedirle al software que simule entonces, que tome al azar números con esa distribución de probabilidad, ¿Cierto? Una normal con medida 0 y determinada desviación estándar constante, ¿sí? En base a eso entonces fui obteniendo más estos valores de los parámetros, ¿no? Y un valor inicial de Y, que tuve que dar sucesivos, pude ir obteniendo sucesivos valores de Y sub T, ¿no? Para distintos momentos del tiempo, ¿no? Y obtener 30 observaciones, es una simulación de 30 observaciones, ¿no? De, de esta serie, ¿sí? Lo que hacemos entonces es luego graficar, obtener, estimar en función de, de estos, de este modelo, y de estas observaciones que tenemos simuladas, los coeficientes de autocorrelación y autocorrelación parcial y graficarlo. Fíjense, la función de arriba es la gráfica de los coeficientes de autocorrelación, ¿sí? La función de autocorrelación, FAC. Y abajo tenemos la gráfica de los coeficientes de autocorrelación parcial, que se llama FAP, ¿sí? Observen que en el caso particular, entonces, de un modelo autorregresivo de orden 1, se da la característica básica de que la función de autocorrelación va decreciendo, ¿sí? Va decreciendo medio lentamente, ¿no? Son los primeros retardos significativamente distintos de cero, ¿cómo me doy cuenta de eso? Fíjense, vienen dibujados, suelen venir dibujados estos correlogramas con bandas de confianza, son estas líneas punteadas azules, acá, ¿no? Que permiten ver si esos coeficientes son significativamente distintos de cero o no, si escapan de las bandas es que son distintos de cero, si están dentro de las bandas es que se los puede considerar iguales a cero, ¿no? Entonces, acá fíjense que tenemos que ver recién en el retardo más o menos 17 en esta simulación para tener un coeficiente de autocorrelación que puede ser igual a cero, ¿no? O sea que hay un decrecimiento lento, ¿no? de los coeficientes de autocorrelación no tan lento, no tan lento como podría ser en una serie no estacionaria. Si uno grafica la función de autocorrelación, estos son, perdón, ¿no? Esta es la función de autocorrelación, ¿no es cierto? De la variable y, ¿no es cierto? Pero estamos suponiendo que es un modelo estacionario, ¿sí? Acuérdense, he simulado un modelo estacionario. Si no hubiera usado un modelo estacionario, ¿sí? La característica básica es un decrecimiento muy lento de la función de autocorrelación pero mucho más lento que esto. Lentísimo. Tanto que no llegan a verse posiblemente ningún coeficiente que sea no significativo. ¿sí? Ninguno. Todos, todos, todos bien por arriba del límite superior o inferior podría ser negativo, ¿no? Del intervalo de confianza, ¿sí? Y con un decrecimiento muy lento de tipo lineal generalmente, ¿no? Pero muy, muy lento. En cambio acá, cuando ya el modelo es estacionario, ¿no? Y tenemos un modelo autoregresivo orden 1, el decrecimiento es lento pero más bien puede ser hasta de tipo exponencial, ¿sí? Y no tan lineal, ¿no? Acá fíjense que podría, ¿no? Parece una curva más que una línea recta, ¿no? La que describe el decrecimiento de esta función, ¿no? Más que lineal. Si uno observa uno de tipo lineal y mucho más lento, de manera tal como les decía, que no llega ni siquiera a ver uno un coeficiente que podría ser igual a cero, entonces eso es más bien prueba de que la serie todavía no es estacionaria, ¿sí? para captar el proceso integrado que hay detrás de esa serie, ¿sí? Para capturar bien el orden D de integración de la serie, ¿sí? Pero de vuelta, aquí ya estamos simulando una serie que es estacionaria, ¿no? En este caso, entonces, la función de autocorrelación decrece lento pero no tan lento como en una serie integrada, ¿no? Más bien de tipo exponencial es el decrecimiento pero suave, no tan abrupto, digamos, ¿no? En cambio, la función de autocorrelación parcial, ¿no? Tiene el de retardo cero ni se mira, ¿no es cierto? Porque el de retardo cero era igual a uno, ¿se acuerdan? ¿Sí? Miramos a partir del retardo igual a uno, ¿no? El retardo igual a uno, fíjense que tiene un coeficiente, ¿no? Significativamente distinto de cero y de una manera muy fuerte, ¿no? Es fuertemente significativamente distinto de cero, ¿sí? En cambio, el resto de los coeficientes, por más que alguno pudiera salirse por ahí por muy poquito de la banda de confianza, en general, ¿no? Son todos coeficientes en donde podemos aceptar la hipótesis nula de que son iguales a cero. Entonces, hay un solo coeficiente, el del retardo uno, significativamente distinto de ceros y el resto nulos, ¿no? Esta es la forma típica, si son los típicos correlogramas de una función, perdón, de una serie que sigue un proceso autoregresivo de orden uno, ¿no? Una función de autocorrelación que decrece lentamente, ¿no? Y una función de autocorrelación parcial que, por el contrario, tiene un solo retardo significativo y el resto todos nulos. Veamos un ejemplo ahora de un modelo que sigue un proceso de medias móviles de orden uno, ¿no? Como este que hemos simulado con un coeficiente para el retardo del ruido blanco o no de un rezago negativo igual a menos cero coma seis, ¿sí? Fíjense que al revés que en el ejemplo anterior que era un proceso autoregresivo de orden uno, aquí quien decrece más lento es la función de autocorrelación parcial, quien no se hace rápidamente cuyos coeficientes no se hacen rápidamente iguales a cero es la función de autocorrelación parcial. En cambio, la función de autocorrelación no miren el del retardo cero porque ese era igual a uno, ¿se acuerdan? De hecho, fíjense cómo se nota acá, ¿no? Este no hay que mirarlo, ¿no? El que hay que mirar es este, el de orden uno, digamos, ¿no? Este primer retardo de orden uno de la función de autocorrelación es el único significativamente distinto de cero y todos los demás parecen ser nulos. A diferencia de la función de autocorrelación parcial, en donde los primeros retardos ninguno es nulo y recién hay que llegar al retardo 5, por ejemplo, acá, para ver que se anulan los que siguen, ¿no? Entonces, observen, cuando es al revés, cuando la que decrece lentamente la función de autocorrelación parcial, ¿no? Y la que tiene un solo retardo significativo en la función de autocorrelación, el modelo sigue un proceso de medias móviles de orden uno, ¿no? Entonces, si el retardo único significativo es el de la función de autocorrelación parcial, el modelo es autorregresivo de orden. En cambio, si el retardo único significativo de orden uno es el de la función de autocorrelación, es un modelo de medias móviles de orden, ¿no? ¿Entienden? ¿Sí? Es el caso al revés del anterior. ¿Se acuerdan del anterior? La FAC es la que decrecía lentamente y está muy abruptamente después de el primer rezago, ¿no? Y en cambio en una variable de medias móviles la FAC decrece más lentamente, tiene varios retardos que son significativamente distintos de cero y es la FAC la que tiene el primer retardo significativamente distinto de cero y después cae abruptamente a cero. ¿Sí? Cae abruptamente a cero. ¿De acuerdo? Aquí la función de autocorrelación tiene este retardo con signo negativo porque fíjense he utilizado para la simulación un coeficiente negativo para el rezago de orden 1. ¿Sí? Y esto es lo que hizo que este coeficiente aquí fuera negativo. A diferencia observen del modelo autoregresivo que usé antes en donde este 0,9 era positivo y por eso estos coeficientes fueron todos positivos. ¿Está claro? Bien, acá también son negativos los de la función de autocorrelación parcial por este motivo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien, si hubiera sido este positivo posiblemente entonces aquí hubiéramos tenido un primer retardo significativo de la función de autocorrelación parcial pero positivo y los coeficientes y los coeficientes de la función de autocorrelación parcial también varios de ellos significativamente distintos de 0 pero todos positivos si esto hubiera sido un número positivo acá. ¿Sí? O sea que fíjense que el signo también nos va a hacer modificar estos correlos grandes. Pero más allá del signo lo que importa ver es si escapan o no de las bandas de confianza y cuáles son los que escapan. ¿Sí? ¿Y cómo es la caída? ¿Sí? ¿Quién cae abruptamente de las dos funciones y cuál más lento? ¿No? Si la que cae lento como acá es la función de autocorrelación parcial y la que queda abrupta es la función de autocorrelación el modelo es de medias móviles. Si al revés la que queda abrupta es la función de autocorrelación parcial y la que va decreciendo más suave o más lentamente es la función de autocorrelación el modelo es autorregresivo. ¿Sí? ¿Cómo me doy cuenta que es de orden 1 porque hay un solo retardo significativo en la que cae abruptamente? ¿Sí? Ya sea en el autorregresivo o en el de medias móviles ¿Sí? Que sería este que está acá. ¿Sí? ¿Está claro? Veamos un ejemplo de un modelo autorregresivo de orden 2. Aquí he simulado un modelo de este tipo fíjense que depende de la variable de sí misma pero con dos retardos ¿No? En ambos casos supuse valores positivos y por eso los coeficientes son positivos ¿No? Fíjense que de forma similar al modelo autorregresivo de orden 1 al primer ejemplo que vimos la función de autocorrelación decrece lentamente o suavemente reitero no tan lento como sería una serie integrada ¿Sí? Que decrecería muy lentamente Acá llegamos a ver algunos coeficientes que se anulan ¿Sí? Pero tarda bastante no en bajar tarda bastante pero no tanto como sería una de orden integrada de orden 1 de orden 2 que directamente ni veríamos coeficientes nulos ¿Sí? Entonces esto tiene en común con el modelo autorregresivo de orden 1 En cambio en la función de autocorrelación parcial no vemos ya un solo retardo significativamente distinto de 0 sino 2 ¿Sí? Si bien este no es tan fuerte como el primero lo mismo está bastante fuera del intervalo de confianza fíjense que duplica al límite superior ¿No es cierto? este segundo retardo ¿No? Así que es claramente un coeficiente distinto de 0 ¿No? En cambio los demás son todos se pueden considerar todos aproximadamente iguales a 0 Entonces ¿Cuál es la diferencia? Miren me voy dos atrás ¿No? Fíjense las funciones de autocorrelación se parecen mucho ¿No? En cambio la autocorrelación parcial en el autorregresivo orden 1 tenía un solo retardo significativamente distinto de 0 En cambio en el autorregresivo orden 2 tiene dos retardos significativamente distintos de 0 ¿Sí? Algo similar ocurre con los procesos de medias móviles pero al revés los que el número de retardo significativamente distintos de 0 son los de la función de autocorrelación parcial ¿No? Piense que en esta simulación de un modelo autorregresivo Ah perdón este es un modelo también autorregresivo ¿No? De medias móviles ¿No? Dije medias móviles y es autorregresivo es también de orden 2 pero ¿Qué diferencia tiene con el anterior? perdónenme ¿No? Que fíjense el anterior tenía había yo simulado dos coeficientes positivos ¿No? En cambio aquí simule uno positivo y uno negativo ¿Y cuál es la diferencia entonces? Que los dos coeficientes el primero es positivo pero el segundo es negativo ¿Sí? De manera análoga a los coeficientes que tenía detrás el modelo ¿Sí? A los signos de esos coeficientes ¿No? Y otra diferencia es que la función de autocorrelación ya no decrece monótonamente ¿No? En forma monótona sino que lo hace fíjense en forma oscilatoria ¿No? Va oscilando como con ciclos ¿No es cierto? Sí hasta hacerse iguales a cero esos coeficientes ¿No? Entonces fíjense aquí cuando los dos coeficientes son positivos la función de autocorrelación decrece en forma monótona ¿No? Y los de la función de autocorrelación parcial estos dos significativos por ser un modelo autorregresivo de orden 2 los dos son positivos en cambio cuando hay uno positivo de los coeficientes y otro negativo la función de autocorrelación también decrece lento pero en forma oscilatoria no monótona ¿No? Y la función de autocorrelación parcial también tiene dos coeficientes significativamente distintos cero pero uno positivo y el otro negativo de manera correspondiente con los signos de estos dos coeficientes ¿Sí? Ahora sí les decía pasemos a un modelo de medias móviles de orden 2 observen que aquí como habíamos visto de manera similar al proceso de medias móviles de orden 1 ¿No? La función de autocorrelación es la que decrece más abruptamente y la autocorrelación parcial la que lo hace más lentamente ¿No? La función de autocorrelación observen ustedes que tiene ¿No? Acuérdense que este ni se mira porque es el de orden 0 hay que mirar estos dos que siguen acá ¿No? El de orden 1 y el de orden 2 solo esos dos primeros significativamente distintos de 0 congruentemente contener un modelo de medias móviles de orden 2 y el resto se anulan ¿Sí? Mientras que la función de autocorrelación parcial tiene varios ¿Sí? Fíjense más o menos hasta el retardo ¿No? 15 aproximadamente y el resto recién allí significativamente perdón que podamos aceptar que son iguales a 0 los primeros 15 son significativamente distintos de 0 ¿No? Y observen esta evolución tan particular que tiene esta dinámica tan particular que se da de la alternancia en signos ¿No? Es una forma oscilatoria pero con una alternancia fuerte ¿No? Debido también un poco a estos dos signos distintos al positivo y al negativo que tenemos acá ¿No? Que también se ven en la función de autocorrelación el primero positivo y el segundo negativo de manera correspondiente con estos signos que tenemos en el modelo verdadero ¿Sí? Mientras que la función de autocorrelación parcial le acusa también entonces una trayectoria oscilatoria con una fuerte alternancia ¿No? En los signos ¿Está claro? ¿Sí? Bien Entonces de esta manera fíjense que para que el proceso sea autoregresivo sin importar el orden digamos tiene que decrecer medianamente en forma lenta ¿No? Puede ser en forma monótona u oscilatoria la función de autocorrelación como vimos acá por ejemplo ¿No? Y en forma abrupta después de los P retardos que tenga la parte autorreglasiva del modelo ¿No? La función de autocorrelación parcial Es decir que la función de autocorrelación parcial va a tener tantos coeficientes significativos como orden P tenga este modelo si es de orden 2 va a tener dos coeficientes significativamente distintos de 0 la función de autocorrelación parcial ¿No? Y el resto igual es a 0 o sea que abruptamente a partir del retardo 3 cae a 0 ¿Sí? En cambio en los modelos de medias móviles es al revés la función que rápidamente cae abruptamente a 0 después de los Q retardos del modelo es la función de autocorrelación y la que decrece lentamente ya sea en forma monótona u oscilatoria es la función de autocorrelación parcial ¿Sí? Y esto nos permite entonces darnos cuenta las llamadas reglas generales para identificar un modelo ARIMA aquí en los ejemplos que vimos recién eran hasta de orden 2 pero esto se puede hacer extensivo se puede generalizar a cualquier orden ¿No? En los modelos autorregresivos puros es decir que no tienen otro componente de media móvil recién vimos eso ejemplos de modelos puros ¿No? Fíjense empezamos por este que teníamos acá que era un autorregresivo así que no tenía modelo de media componente de medias móviles ¿No? Luego vimos un modelo también puro que no tenía componente autorregresivo solo de media móvil y acá también otro autorregresivo puro pero de orden 2 2 más de orden 2 y uno más de medias móviles de orden 2 ¿No? Los modelos puros son los que solamente tienen un componente o autorregresivo o de medias móviles pero no la combinación de los dos no son modelos ARMA que son los llamados modelos compuestos que tienen los dos componentes ¿No? Resumiendo entonces las reglas generales para identificar el orden P o el orden Q de estos modelos puros de estos modelos autorregresivos o de medias móviles en el caso de los puros autorregresivos son aquellos que presentan una función de autocorrelación decreciente ¿Sí? Y una función de autocorrelación parcial con P rezagos significativos A partir del rezago P más 1 se hacen iguales a 0 En cambio en los modelos puros de medias móviles de orden Q se observa una función de autocorrelación la segunda ¿No? Perdón la primera ¿No? de la autocorrelación concurre es a dos significativos ¿No? A partir del Q más 1 cae abruptamente a 0 ¿No? Y una función de autocorrelación parcial decreciente es decir que no se hace rápidamente igual a 0 sus coeficientes ¿No? No se hacen iguales a 0 La forma en que decrecen ya sea la función de autocorrelación en el caso de los modelos autoregresivos o la función de autocorrelación parcial en el caso de los modelos de medias móviles va a depender como vimos en los ejemplos recién de los valores y de los signos que asuman los parámetros de estos modelos ¿No? Siendo por lo general o un decrecimiento de tipo exponencial u oscilatorio ¿Sí? ¿Qué pasa en el caso de modelos compuestos? ¿Cómo identificamos los órdenes P y Q cuando están presentes tanto una componente autoregresiva como una componente de medias móviles ¿No? Bueno allí ya se complica muchísimo más ¿No? la identificación de estos modelos porque fíjense que si para identificar un modelo autoregresivo necesitamos que la función de autocorrelación parcial a partir de un retardo P más 1 decrezca abruptamente ¿No? Pero por otro lado para identificar un modelo de medias móviles necesitamos que eso ocurra en la función de autocorrelación acá va a ser difícil ver las dos cosas al mismo tiempo ¿Sí? Se pasa que vemos que la primera función de autocorrelación se hace igual a cero a partir del cuarto resabo y la primera a partir del la segunda la autocorrelación parcial a partir del sexto resabo ¿Cómo sabemos no cuál es cuál? ¿Sí? si el modelo es autoregresivo o de medias móviles y cuál es el orden que tengo que mirar ¿No es cierto? Bueno, entonces las reglas generales que podemos comentar es que en estos casos la función de autocorrelación la que vimos se pone usualmente primero ¿Sí? suele mostrar un inicio irregular es decir no una tendencia decreciente ¿Sí? como vimos en los casos anteriores ni exponencial ni oscilatoria ¿No? Irregular no podemos determinar nosotros si hay algún patrón al principio ¿No? Pero a partir del rezago Q ¿Sí? presenta un decrecimiento exponencial o oscilatorio como los que vimos antes o sea al principio valores medios irregulares una tendencia irregular ¿Sí? pero a partir de determinado rezago que vamos a identificar como un rezago que vamos a llamar Q ¿No? empieza a caer exponencialmente o oscilatoriamente hasta hacerse esos coeficientes de autocorrelación iguales a C en algún momento ¿Sí? Ese momento del tiempo ese rezago en donde vemos que empieza a decrecer en forma exponencial o oscilatoria va a ser el orden Q de la parte de medias móviles del modelo ARMA ¿Sí? Así identificamos el rezago Q en cambio para identificar el rezago P el orden P de la parte autorregresiva del modelo tenemos que mirar en la función de autocorrelación parcial que al principio puede tener un inicio irregular pero a partir del momento del retardo P vamos a ver un decrecimiento exponencial o con ondas oscilatorias ¿Sí? O sea que ya no se ve acá como en los modelos puros ¿No? que solo tienen componente autorregresivo o solo tienen componente de medias móviles ¿No? que alguna de estas funciones decrece abruptamente a cero ¿Sí? sino que ya no vamos a ver eso ¿No? pero si tenemos esta guía entonces como para darnos cuenta ¿Sí? cómo identificar estos órdenes P y Q ¿Sí? en la función de autocorrelación me fijo a partir de qué momento ¿No? la función empieza a decrecer ya de manera regular es decir en forma exponencial o oscilatoria y ese momento que identifiquemos en el correlograma de la función de autocorrelación va a ser el orden Q el orden de la parte de medias móviles en la segunda función en el segundo correlograma de la función de autocorrelación parcial vamos a ver en qué momento empieza a aparecer este decrecimiento ya regular exponencial o oscilatorio ¿No? monótono o oscilatorio ¿Sí? y ese va a ser el orden P de la parte autorregresiva del modelo AR ¿Sí? por supuesto que la parte I del modelo ARIMA ya la habíamos determinado antes ¿se acuerdan? en el paso S de la identificación en donde había que analizar el gráfico de la serie y ver si tenía tendencia en media o en varianza y aplicar alguna transformación que elimine ¿No? que descarte ese tipo o esos tipos de tendencia ¿No? y entonces el orden D del proceso integrado que pudiera haber y este ser un modelo ARIMA entonces ¿No? se determina mucho antes de los correlogramas ¿No? con el gráfico la serie directamente ¿Sí? y ahí tenemos el orden D ¿Sí? que ya venía determinado antes entonces para terminar ¿No? esto que estamos viendo ahora es la determinación de los órdenes PQ modelos ARMA es decir donde yo ya estoy trabajando con el modelo en diferencia si estaba si no era estacionario ¿Sí? si justamente no era estacionario entonces en realidad es un modelo ARIMA ¿Sí? y el orden D ya lo determine mucho antes en la etapa de identificación bueno a continuación obviamente lo que sigue ¿Qué es? las etapas de estimación y de pronóstico de proyección ¿Sí? que como les decía lo vamos a dejar nosotros para la parte práctica del modelo del trabajo con estos modelos ¿Sí? en donde lo van a ver mucho más aplicado entonces ¿No es cierto? pero de eso solamente les quería decir que muchas veces van a ver que una vez que uno ya tiene un modelo estimado es muy frecuente volver atrás en la etapa de identificación ¿Sí? porque realmente es raro que uno se quede con un solo modelo en la etapa de identificación uno suele tener dudas sobre todo si el modelo es ARIMA ¿No? que tiene tanto una parte autorregresiva orden P como una autorregresiva orden Q estas reglas generales que recién les comenté a veces no son tan fáciles de aplicar ¿Sí? de ver a partir de qué retardo Q decrece así de manera regular la función de autocorrelación o de qué retardo de orden P decrece la forma la función de autocorrelación parcial ¿No? a veces no alcanzan justamente los rezagos la cantidad de datos no es suficiente para llegar a ver esa cantidad para llegar a identificar esos órdenes ¿Sí? y entonces no es tan fácil y a veces no tiene que ver con la cantidad de datos sino porque es difícil determinar si ese decrecimiento es regular o irregular ¿No? muy difícil a veces y entonces uno suele postular modelos candidatos ¿No? por decir algunos ejemplos una ARIMA 1.3 perdón un ARMA 1.3 un ARMA 2.4 un ARMA 1.1 un ARMA 2.1 2.2 3.2 ¿No? Depende de lo que vio en los correlos grandes ¿Sí? Tantos como sospechas puedan surgir de los correlos grandes después se estiman todos esos modelos como ya vimos es por máxima verosimilitud en general pero con estos algoritmos de estimación que he mencionado ¿Sí? y que van a ver en la parte práctica también ¿No? y después en base al diagnóstico que hacemos en la etapa de estimación ¿Sí? al análisis de los resultados de qué coeficientes terminan siendo no significativos del modelo ¿No? del análisis de los residuos ¿Sí? un modelo bueno es aquel que tiene residuos ruido blanco si entre los modelos si entre los modelos candidatos observamos que hay algunos de esos modelos que una vez estimados analizamos sus residuos y no son ruido blanco por ejemplo los correlogramas ¿Cómo son los correlogramas de una serie que es ruido blanco? ¿Sí? Se pueden ver los correlogramas de los residuos una vez estimados los modelos ya no de la variable original ¿No? Si yo ahora una vez estimados los modelos y teniendo sus residuos obtengo los correlogramas de esos residuos ¿No? y veo que los correlogramas tienen coeficientes no importa en cuál de las dos funciones en cualquiera de las dos en la autocorrelación en la autocorrelación parcial que son significativamente distintos de cero entonces ese residuo esos residuos no son ruido blanco ¿No? Los correlogramas de residuos ruido blanco son claramente correlogramas en donde no hay ningún retardo significativamente distinto de cero ¿Sí? La mayoría puede haber alguno por poquito ¿No? Pero la mayoría están dentro de las bandas de confianza que identifican que esos retardos son posiblemente todos iguales a cero ¿De acuerdo? ¿Sí? Así que fíjense cómo es fácil entonces en la etapa esa de diagnóstico ¿No? del modelo ver con cuál de los modelos quedarse la clave es ver cuál de los modelos tiene residuos ruido blanco y si no alcanzara eso porque hay más de uno en donde sucede eso es cuando uno recurre también a estos otros estadísticos que he mencionado anteriormente los estadísticos de Akaike o de Schwarz que son muy útiles como medidas de bondad del ajuste del modelo ¿Sí? Y sobre todo cuando uno quiere comparar ¿Sí? Son criterios de comparación de selección de modelos ¿No? Nos vamos a quedar con aquellos modelos con aquel modelo de entre los candidatos que tenga los menores valores de estos estadísticos que por lo general coinciden ¿Sí? Tanto el de Akaike como el de Schwarz hay otros también ¿No? Hay otros por ejemplo Ibius trae el de Hanan Quinn si mal no recuerdo ¿No? Pero los más los más conocidos digamos los clásicos son Akaike y Schwarz ¿No? Les comentaba que en general si Akaike elige un modelo Schwarz suele elegir también el mismo modelo por lo general es raro que viendo el de Akaike elijamos un modelo y observando el estadístico de Schwarz elijamos otro modelo ¿Sí? Puede pasar puede pasar pero es poco frecuente lo más usual es que los dos nos hagan elegir el mismo modelo ¿De acuerdo? ¿Sí? O sea que fíjense con esas herramientas ¿No? Viendo con la prueba T qué coeficientes fueron significativos supónganse que yo había propuesto un autorregresivo orden 2 pero veo que el coeficiente correspondiente al retardo 2 del modelo resulta no significativo con la prueba T pero ahí ya tengo un indicio de que el autorregresivo orden 2 no era un buen modelo candidato y posiblemente me tenga que quedar entonces con un autorregresivo orden 1 ¿Sí? Bueno lo mismo entonces también con cualquier tipo de modelo ¿No? Con las pruebas T puedo ir viendo qué coeficientes fueron significativos ¿No? Recuerden que si hay más de uno que no es significativamente distinto de cero hay que usar algún método de selección de variables ¿No? No sacar todos al mismo tiempo ¿Sí? E ir seleccionando de a uno por ejemplo con el método backward o para adelante si quiero empezar con uno que es autorregresivo orden 1 le agrego uno de un término rezagado para el error de orden 1 y tengo un un arma 1-1 ¿Sí? Veo que los dos son significativos agrego un ar 2 por ejemplo un término autorregresivo orden 2 veo que es significativo agrego un término autorregresivo del error del error de orden 2 tengo un arma 2-2 y voy con el método forward hacia adelante si no al revés empiezo con el modelo con el mayor número de órdenes P y Q y voy para atrás sacando de a uno los menos significativos ¿No? El método backward ¿Sí? También está el stepwise que es una mezcla ¿No? Pero reitero todo eso lo están aprendiendo los prácticos así que vean esos videos ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno muy bien entonces con la etapa de diagnóstico se puede llegar a volver atrás ¿Sí? A repensar cuál era el orden P y Q de estos modelos y no solamente quiero decir entonces se usan los correlogramas para identificar los órdenes P y Q ¿Sí? Los correlogramas en la etapa de identificación pero después en la etapa de estimación también sirven para tratar de determinar ya definitivamente cuáles son los órdenes P y Q del modelo ARI ¿Sí? Lo mismo que el orden de integración ¿No? Si vemos que la serie no resultó estacionaria hay que revisar entonces el número de diferencias o el tipo de transformación que hicimos si la estacionaridad no era en varianza ¿No? Y replantear alguna transformación distinta ¿Sí? Para lograr que la serie sea estacionaria ¿Está claro? Bueno Espero que hayan disfrutado de los videos de esta unidad número 5 Nos veremos próximamente en los videos de la unidad número 6 Hasta pronto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!